Las fuerzas estadounidenses desplegadas en Afganistán han matado a un niño afgano de 4 años de edad en Hemland, en el sur del país, por un error supuestamente provocado por la mala visibilidad de la zona, en un momento en el que las relaciones entre las autoridades afganas y norteamericanas se ven marcadas por las negociaciones para la continuidad de las tropas cuando finalice la misión de la OTAN. Las relaciones entre Estados Unidos y Afganistán se han visto perjudicadas por la negativa del presidente afgano a firmar el Acuerdo Bilateral de Seguridad, el pacto que regirá las condiciones en el que permanecerán las tropas estadounidenses en el país centroasiático cuando se complete el despliegue este año de la Fuerza Internacional de Asistencia de la Seguridad. Estados Unidos mantiene que sus fuerzas no pueden seguir en Afganistán si no tienen un marco legal que les ampare. Su completo despliegue dejaría en manos de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas afganas la gestión de la seguridad.